Fuimos reunidos con los equipos directivos de ambas escuelas y viendo la cantidad, que no eran tantos, la cantidad de los chicos por los que estaban sobredemandadas la escuela, resolvimos que va a quedar sin efecto el sorteo, con lo cual todos los inscriptos a las escuelas 701 y 7.722 van a tener su vacante en la escuela que solicitaron. No fue una matrícula que sobrepasó, ¿no? Sobrepasó, pero bueno, las escuelas se vinieron a absorberlos a todos, un poco también para tratar de calmar en todo este caos que nos lleva a tener tantas tensiones. Bueno, realmente aceptaron absorber todos los inscriptos, así que estamos felices de poder dar tranquilidad a las familias porque había mucha ansiedad al respecto. Pedimos obviamente la autorización a nuestras autoridades ministeriales, avalaron la propuesta y bueno, por eso queríamos comunicarla y que las familias se queden tranquilas. ¿Qué pasa con los que están en lista de espera o que no alcanzaron a inscribirse? O dijeron, bueno, lo inscribimos en otra escuela y espera ver qué pasa con el sorteo. Son situaciones diferentes. En la escuela 740 sí se llevó a cabo el sorteo y sí hay unos 15 chicos más o menos que están en lista de espera. Algunos lugares que se fueron habilitando, ya se fueron convocando a los primeros. Tenemos que ver cómo termina eso de definirse. En ese caso, a esos 15 chicos que están para reubicar, obviamente la vacante la tienen garantizada, no lamentablemente en la escuela que eligieron, pero bueno, no hay tantas escuelas tal cual la demanda de familias y estudiantes. Así que les estamos llamando telefónicamente para reubicarlos en las escuelas que tengan vacante y que sea de su agrado. El otro detalle que sí quería comentar es que para aquellas familias que no pudieron, por la razón que sea, anotar a sus hijos en la inscripción online que largó el Ministerio ya por noviembre del año pasado, una vez que en toda la provincia ya haya resuelto la cuestión de sorteos y de reubicación, nosotros en la región 3 ya tenemos listo o en proceso de finalización toda esta etapa, recién ahí el propio Ministerio va a volver a alargar una instancia más de inscripción vía online. Veremos de qué manera podemos asistir a aquellas familias que por no tener los medios o por no tener el conocimiento o por la razón que fuere, no pudieron concretar la inscripción de sus hijos. Todos los chicos van a tener lugar en una escuela secundaria.